Hola amigos del canal, hoy vamos a ver unas zapatillas deportivas que he recibido de la marca EACY WART. Bueno, vamos a abrir el paquete. Bueno, nos vienen en una bolsita de plástico, ya vemos que son de color blanca. Estas serían las zapatillas. Aquí las tenemos. Bueno, se trata de zapatillas deportivas tanto para mujer que como para hombre, son para los dos. La marca EACY WART y tienen un diseño color blanco. Son muy cómodas e ideales para correr, ya que absorben, ya que tienen una alta absorción de impacto. Las suelas, como podemos ver, son anti-delizantes, tienen un diseño anti-delizante y están hechas de caucho. El material exterior de las zapatillas, tanto exterior como interior, es sintético y el cierre, pues como vemos, con cordones. Como podemos ver, tiene cordones. Son muy versátiles, muy buenas para caminar, correr, para entrenar. Vienen muy bien cosidas por aquí, con un buen pegamento. Están pegadas. Tiene un diseño elegante y va muy bien con la ropa deportiva y también muy bien para la ropa casual, para la moda casual. Bueno, pues estas son las zapatillas que he recibido de la marca EACY WART. Pues muchas gracias por ver mis vídeos y hasta el próximo.